Establecemos contacto en vivo con nuestra unidad móvil hasta la fuerza anticrimen junto a Carolina Ulloa porque allí permanece Fabricio Ormachea. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar? Bueno, lo que esperamos Nicole y en realidad lo que se tiene que hacer, lo que va a hacer la justicia es que esta persona debe declarar ante el fiscal que entendemos se encuentra en Cochabamba y en las próximas horas la fiscalía del Ministerio Público, bueno, dará una solución para poder tomar las declaraciones a Fabricio Ormachea. Quien escuchábamos llegó en la madrugada de este martes, según el abogado de Ormachea, de manera voluntaria, porque él tiene familia aquí, sin embargo, recordemos que las leyes norteamericanas dicen que una vez cumplida la condena, la persona extranjera debe ser deportada y por eso se habla de que fue deportado. Hablamos de que aquí esta persona, Fabricio Ormachea, que era un jefe de la división, un jefe policial de la división anticorrupción justamente, tiene que afrontar aquí en Bolivia tres procesos al menos, uno por extorsión al excomandante Víctor Hugo Escobar por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias y también en el tercer caso por el tema de Aerosur. Lo que corresponde ahora es que él deba declarar y bueno, después se determine su futuro legal. Por el momento está en celdas policiales, está de más decir que no se permite el ingreso a absolutamente nadie más que los abogados, y de la hija que está justamente con él ahora, se la ha escuchado, se la hemos podido escuchar llorando nada más, no ha brindado ninguna otra declaración, ella es muy jovencita y bueno, estamos a la espera de lo que se determine desde el Ministerio Público, Nicole.